Soy comando de las Fuerzas Especiales Soy comando de las Fuerzas Especiales Soy la terracota, guerreros inmortales Somos paracaidistas y comandos 1, 2, 3, 4 Montaña, hombres de hielo Mi cara está pintada Mi mente congelada Me daña la carne Máquina de guerra Máquina de muerte Estoy preparado para el plato duro Estoy preparado para el plato duro 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1, 0 4, 3, 2, 1, 0 Me contaron tus amigas que te vas a gastar Me contaron tus amigas que te vas a gastar Y yo que te creí en el mal acero Los cursos del acero son siempre diferentes Los cursos del acero son siempre diferentes Soy el resultado de una raza superior Soy el resultado de una raza superior Porque ellos tienen Porque ellos tienen Cuerpo de acero Después maritime Mesmo Esla Ahí Sla